Benoit Amot de Francia conoce el sentimiento de la derrota. Georges Papandreu de Grecia también. Y ahora le llegó el turno al alemán Martin Schulz. Hace 17 años, socialistas o socialdemócratas gobernaban prácticamente todos los países centrales de Europa, como Francia, Alemania o Reino Unido. Ahora están relegados a la periferia europea. En Francia, los socialistas obtuvieron un humillante 6,3% en las elecciones presidenciales de este año. Si realmente ceden el poder en Alemania, Italia es el último bastión importante. Nadie les cree. Nadie cree que puedan ofrecer respuestas a los problemas que acusian a los ciudadanos más desfavorecidos. Y básicamente por eso perdieron electores en todas partes. La socialdemocracia ya no es sinónimo de lo que debería defender. Una sociedad igualitaria. La igualdad fue el sello distintivo de socialistas o socialdemócratas como Willy Brandt en Alemania o François Mitterrand en Francia. Ellos encarnaron la izquierda política exitosa y moderna en Europa. Hoy solo Jeremy Corbyn en el Reino Unido mantiene a flote al laborismo escuerando su partido a la izquierda. Pero ¿esa es la solución? En Bruselas, los socialdemócratas europeos se cuestionan precisamente esa opción. Y después de la sorpresa inicial, advierte que darán la pelea. Tenemos que apoyar a la gente joven, a las familias con hijos y también a los inmigrantes que llegan a nuestros países. Tenemos que dignificar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, especialmente de quienes sufren discriminación. Necesitamos ser el partido que se ocupa de la gente pobre. El eco de aquellos días de gloria de la socialdemocracia con líderes en Alemania como Gerhard Schröder o incluso los primeros años de François Hollande parecen más distantes que nunca tras el fracaso del SPD en las elecciones alemanas.